Onur, creo que es hora de irme. ¿A dónde vas? Yo quería que Duru te conociera, Onur. Pero nunca intenté arruinar tu vida. No quiero que pienses mal. ¿Hosge? Mira, lo sé. Sé que disculparme no va a ayudarte. Pero aún así te quiero pedir perdón. Mira, no tienes que disculparte. Esto es la consecuencia de mi error. Todo es mi culpa. Si le hubiera dicho a Lale, esto no habría pasado. Si sigues hablando de esa forma, Duru va a sentirlo. Y cuando lo sepa, se sentirá culpable. ¿Está bien? No lo hagas. Puede ser cierto. Pero no todos podemos ser felices. Es algo que ocurre. Eso he aprendido. Hay gente que sonríe mientras otros sufren y lloran. Onur, yo te amé de verdad, lo juro. Pero aprendí a vivir sin ti. Me conformo con lo que me diste. Con nuestra Duru. ¿A dónde quieres irte? Tengo una oferta de trabajo. Voy a vivir en Izmir. No es necesario. ¿Por qué cambiarías toda tu vida por un tonto como yo? Quédate. Porque, además, voy a extrañar a mi princesa. Ella también a ti. Si quieres, puedes venir a verla. No quiero prohibírtelo. Y, tal vez, Lale también quiera. Si Lale algún día logra perdonarme. Ojalá. Muchas gracias por todo. Dejaste tu vida por nuestra hija y... No estarás con nosotras, pero... Al menos Duru sabe que tiene un padre con ella. Te lo agradezco. Disculpa. Ya tengo que irme. Te lo agradezco. Cada punto de vista es muy válido. Lale. Hola, buen día. Buenos días. ¿Podría hablar contigo ahora? Pasa, siéntate. En primer lugar, me quiero disculpar. No tenía derecho a separarlos, lo siento. Pero lo hiciste. Es cierto. Después de separarme de Honor, quise cambiar totalmente mi vida. Y me fui a Estados Unidos. No quedaba nada para mí aquí. Pero Duru creció. Pero Duru creció y tuve que ajustarme a sus etapas de vida. Lamentablemente, cada vez fue más complicado hacerlo. Duru se preguntaba por su padre. Al principio yo intentaba distraerla, quise confundirla, pero los años pasaron. Sé que tu papá las abandonó. No entiendes. No entiendes. Me preguntaba sobre su padre. Quería ver imágenes de él. No pude seguir ocultándolo. No quería que creciera con un dolor tan grande. Mira, no quiero nada, ni de Honor, ni de nadie de su familia, te lo prometo. Porque yo no soy de esas personas. Pero le debí a un padre a mi hija. Y se lo di. Si ellos aceptan o no, no sé. Lo que sí sé es que cumplí con mi deber de madre. Sé muy bien lo que es crecer sin un padre. Es algo muy duro. Cuando ves a un hombre, piensas que puede ser él. Nunca regresa. O viene en momentos inconvenientes. Te entiendo, pero... ¿Quién me entiende? Me enteré de que Honor tiene otra familia y una hija de seis años. Mira. Honor y yo nunca formamos una familia. Su única familia son ustedes, Lali. Por supuesto que es. Una situación muy delicada. Mi esposo tiene una hija mayor con alguien más, pero el problema es que me mintió, no me dijo la verdad. Pero todos lo sabían. Sus amigos, sus primos, sus padres, sus tíos. Bien, lo que no tolero de esto es que me lo haya ocultado. Tienes razón. No puedo decir nada al respecto, lo sé. Lo único que puedo decirte es... Onur te ama de verdad. Onur te ama de verdad, Lali. Duru lo hizo preocuparse por ti y lo noté en sus ojos. Sufrió desde ese día al que se enteró. Yo lo noté. Sé que Onur no puede vivir sin ti. Espero que te haya aclarado las cosas. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Oscar, por venir a hablar. 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 Gracias a ti, Oscar, por venir a hablar.